Cansados de tanto deporte Ay si, deporte, natación es un deporte Una hora y media circular, 10 minutos de natación es deporte Pero es deporte, claro, es deporte No deja de ser deporte No deja, no deja de ser deporte Ay mi garganta me duele De café, de lo que he cantado, he cantado el trabajo Uno que no toma alcohol y pasa gente vendiendo cerveza Pueden que ya lo miren, ahí están ellos Ahí están No toma, no tomo Acá, él es el borracho, él toma Está sobrio ahorita Estamos esperando cualquier ocurrencia Para poder grabarlo en el auto Así Miren estos dos Miren estos dos Están haciendo correr el taxi con el carro Miren, 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 miren Miren, 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 miren Miren, miren, miren Venga, miren, miren bien estamos pasando por una casona abandonada ay no mi voz yo no voy a cantar gracias y celebra que está estamos llegando al evento deportivo de la mañana tenía que ver en las que es natación ciclismo y carreras pero llegamos a las 12 y hasta que ya tenía que venir y vinimos cuando estaban corriendo y había un chico le quemaba el pie es que hacía sol fuerte su repatía ha sido delgadita y una marca lo auspiciaba por eso seguro con mi empresa para que se enlaquenaro y ya eso quema ay que bueno que bueno ya estamos llegando está tocando One Direction One Direction no me gusta pero auspiciado por Vicko Vicky ¿cómo está Vicky? y me pongo a la que mete tamales ahí está ¿Quieres ver las ticlas? Acaban de mostrarnos porque no es la entrada por aquí vamos a tomar un chulito levanta por tu chulito yo me lo dije en chulito ¿era One Direction? no sé yo no escuchaba eso ah no no era eran los alfantes aquí ¿qué? era un grupo aquí de chulito no sé eres uno en la calle yo soy el sol y soy tiene que disculpar mi inglés todavía no empiezo las clases pero hace poquito yo estoy enseñando la hora bien oh esa pichicleta está muy bonita mira Aero Man 70.3 Vamos a voltear, vamos a entrar, miren, vamos a entrar, eso pasa por grabar así, de esta mancha. Vamos a primero ver las bicicletas de especiales, sí, es una bicicleta de huaynaza, con una bicicleta, estamos aquí con una especialista de bicicleta. Bueno gente, bueno amigantes. Unos arepas por favor. Jump out por ti papá. Miren, miren, miren. Mi amigo Clifford, vamos para la meta, levanta la mano Clifford, que es la última competidor, que es el trato de la línea de llegadas, felicitaciones a Clifford. ¡Bravo! ¿Dónde está? No sé. Perfectamente señoras y señores. Miren, definitivamente hay que darle las gracias al equipo de producción, al Sport, mi amigo del clan, todos los voluntarios, los fotógrafos, los asistentes, los muchachos de sonido. Definitivamente, gracias. Tiene freno de discos todititos, las tres. Acá es una de carreras. A las cinco treinta. Está acá. Tenemos la terminación aquí. Sí, que no puede ser. Sí, que no puede ser. Así que nos paga el mundo de la tico. Y si no. Yo no lo quiero agradecer. Gracias por permitir que se volvió a Puerto de Riqueza. Vamos por acá. Sigamos yendo. Gracias por ver el próximo año. ¿Y eso estás en España? Ya estoy con... ¡Ay! ¡Maron Fry! ¡Ay! 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 Acabo de escuchar su gallazo. ¡Ay! 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 Aquí ya empezó mi competencia, ahí está. Miren, miren esto. Estas casitas, miren estas casitas. Miren estas casitas. Es un modelo digital público. Me encuentras en bodegas y en tiendas, pero no en telas así. Miren, miren estas poleras. A ver, vamos a humillar nuestra pobreza, ¿cuál te vas? No está, no está el precio. Mira, encima tu pobreza. Un bolito deportivo para mujer, para ti. 259. Mami. Está muy caro para mí, para mi presupuesto. Miren esa bici, miren esta bici. Miren este platazo, dos platos y mira cuántos piñones. El tomató está colocado en el asiento, un asiento super delgado, deportivo y adiós. Qué bacán, eh. Y esas llantitas delgaditas. No como estas llantas. ¿Qué tienen con mis llantitas? Ah, pues pueden estar cerrados. Mira, para correr, para manejar mi bicicleta. Para irme a la playa. Checa esta gorra, con esta gorra. La sed eu no es porque yo no lo he volido, es que yo no lo he volido. Oh mira. Para el café. Caffee. Está muy bonita aquí. vamos saliendo miren ellos han ganado todos ellos han ganado como cuando quieren valorar su foto ya se van hemos venido muy tarde ya no podemos ver miren hasta cuáquer está auspiciando miren el abuelito ahí está y aquí están los productos de cuáquer debo decir que el chico que está auspiciando cuáquer está un guapísimo guapo bien estamos viendo aquí un gordito que se está cambiando está grabando el gordito bueno pues esto ha sido el evento deportivo que ha sido muy bueno aquí estos rollos no dejan ser atletas y como ven ya se han retirado claro la pepsi o sea la pepsi ya saben ahí está ahí está vamos a tomarle foto a uno de los ganadores ahí está con su medalla y está a punto de arrancar y ya no hay otra oportunidad de ver esto porque ya se acabó como ven ahí hoy fue el último día sigue con el agua y la garganta y papá yo y ahí está el nido aquí está no te dejes respetar amigos, sofríos, sofríos, amigos, sofríos bien pues esto ha sido un pequeño recorrido por este evento deportivo que ya ha culminado bien el otro se quedó allí bien pues esto ha sido un pequeño recorrido por este evento y ya está bueno, ya está bien pues aquí